Chaparritos muy alegres Se pasean en todos lados Y me tocó saludarlos En un rancho allá en Durango Con whisky y con cerveza La banda estaba tocando Y también un acordeón La fiesta estaba alegrando Los dos hombres de negocios Y cuando pueden pistean Se amanecen y anochecen Y así ellos la cotorrean Jalando los dos parejos Siempre están pa' las que sean Nunca se andan por las ramas Su amistad es muy sincera Tienen fachada de cremas Pero son muy amigables Respetosos con la gente No vayan a equivocarse Con damas y con amigos Siempre listos pa' calarse No los agarran cansados Si se trata de enfiestarse Por Torreón y por Jalisco Los han de ver muy seguido Por México y Juliacán También son bien recibidos Por Las Vegas y Miami Los cremas se han divertido En un yate por el mar O apostando en los casinos Compa Marco y Compa Rorras Los dos son grandes compadres Son socios y se respetan Quien ha sabido llevarse La empresa bien la maneja Ser jefe no está tan fácil Todo tiene su nivel El negocio es importante Saludan a gente chica Saludan a gente grande Ellos no hacen distinciones Pues todos somos iguales Lo dicen y los sostienen Su palabra es lo que vale Ya se despiden los cremas Porque el sol ya volvió a darle Pues queridos amigos Por ahí quedamos Con el corrido de los cremas Cuatro letras Tiene el cartel de los presos Y grupo elite para el combate Como el doble R Así conocido soy Y esas letras son mi clave Yo soy de Cales Con saludo al cielo Tres mil respetos Pa' su padre Acá por las tierras Seguido se ve un popo Y vestido de militares Yo lo lanzaco Encuentro de milis y cincuento Y RPG que no falten Unas trocas Todas bien entrenados también Y listos para el combate ¡Viva! 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 Poco a poco Te adueñaste de mí Fui sintiendo Un gran amor por ti Hoy comprendo Que tú eres para mí Lo más lindo De mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor ¡Viva! 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 El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Pero todo se me olvida Cuando me besas mi amor Se mira una polvadera Que deja una chellenona Que deja una chellenona El güero es quien la maneja Y trae gente que se entrona Y coteados ahí lo ven Por los ranchos de su zona Aparato destructivo Arma fina de carrilla Una de ellas es el cuerno Del güero es la preferida Pues le gusta descargarla Por defensa o alegría Al cuadril buena pistola Arriba de un caballón Al sonar de una bandona El jinete está al tempón Son gustos del compagüero Le gustan de corazón En este calé hay riesgo Pero que le voy a hacer No más cuidándose mucho Y hay que hacer las cosas bien No te salgan de su línea A la empresa le soy fiel Me aviento por las ventanas Calidad y buen reparto Y llegando a la frontera Para eso yo brinco y salto Mis primos y mis compadres Apoyo a ellos en el trabajo Por los medios mientan claves F1 es conocido Güero reina pa' mi gente Y amigos que están conmigo A la orden del muchacho Por bacata y los vasitos Saludos pa' toda la raza ¡Ánimo! Que yo fui culpable de todo el dolor Y que con tus besos diste el corazón Que soy despiadado Y que no tengo un alma Te puse en aviso No te enamoraras Y yo te advertí Que en el amor no se jugaba Y yo te advertí Que mi cariño no esperaras Y yo te advertí Mi amor No te enamoraras Y yo te advertí Que en el amor no se jugaba Y yo te advertí Que mi cariño no esperaras Y yo te advertí Que mi amor no te enamoraras Niña ves no te mentí Dice si aseguras que yo soy tu amor Y no comprendiste Y no comprendiste nuestra relación Lo tomaste en serio Mientras yo jugaba Te dejé bien claro No te enamoraras Y yo te advertí Que en el amor no se jugaba Y yo te advertí Que mi cariño no esperaras Y yo te advertí Mi amor No te enamoraras Y yo te advertí Que en el amor no se jugaba Y yo te advertí Que mi cariño no esperaras Y yo te advertí Mi amor No te enamoraras Niña ves no te mentí Niña ves no te mentí Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Se pusieron que las cosas Me andaban siguiendo allá por Culiacán Por la tuna y el carrizo Por la lagunita En el silo y el caimán Me miré con unas gentes Por la cruz de Lota Como imaginar Me fui por la quince al norte Y allá por los mochis Me fui a descansar En una esquina la casa Bajo mi escolta No me iba a fallar En el otro cuarto el cholo Y detrás de un espejo Un túnel para escapar Nos cayeron chaparrito Ya nos ubicaron Dijo el cholo Iván No hay tiempo pa' que te cambies Si no más lo horrible Vamos a llevar Esto me queda muy claro Que ese operativo Era para mí Por más billetes Que daban esos federales La ley tenían que cumplir No viene al caso leyendas Tampoco videos Como fue la detención Mis chavalos aguantaron Y varios marinos Le faltan al batallón Se puso bueno el argüén De todos querían verme Preguntar e investigar Pa' que se hacen Si los verdes Me llevaron preso Y verdes me han de sacar Otro tiempo por la sombra Como retenerme Me han cambiado de penal No se olviden Que el cerebro Poder y la astucia Hacen al Chapo Guzmán Andrés pues mis amigos Por ahí quedamos Nos cayeron chaparritos Para sus amigos de siempre Los aleros del barranco Soy el dueño del palenque Cuatro letras van al frente Soy de Mero, Michoacán Donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos El del cartel caliciense Tengo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos Por herra y cuernos de chivo Por cincuentas y antiaéreos Y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo Los elite y los guerreros A los amos del terror Los del tai del jardinero También del ochenta y cinco A las órdenes de Mecho Merino fiel compañero Y a que salgan del encierro Los estamos esperando Dos aquí sigue tomando Y también a mi princesa Que a los quisiera a mi lado Vengase compadre Tuli Son cosas que hace la vida Y andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Quiero mucho a mi familia Por ahí ando en una liza Sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo Y de apellido Y de apellido imperial Yo soy el dos de los andras Pa' que sepa no hay nomás Con dos pistolas bajadas Y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa Muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola Tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo Así fue como crecí Con la escuela de Vicente Muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia Nomás desde que nací Nomás desde ahí Un cuernito recortado Con disco cual debe ser Con el valor que me traigo Judá no debe de haber Que defiendo bien la empresa Que tiene mi tío Ismael Me muevo muy a la sorda Cuando ando por la ciudad Y no más miran el polvo Cuando me voy a ranchar Es porque una caravana Me viene siguiendo atrás Primo gordo me hace falta Y aquí esperándote estoy Que vengan amanecidas Con banda y con acordeón Soy el cheyo pa' que sepan Y de los andras el dos Ándale pues plebes Nuestro buen amigo Panther Benico Y los al Barranco plebes Ánimo, saludos Cinco horas me corretearon Primero drones mandaron Con el canto de los gallos El ruido del aparato Pensaban no iba a escucharlo Pero se la persinaron Manoteaba el R15 La pechera no me puse La pistola en la piernera Dormí con las botas puestas Ni botón y camioneta Apieto con la carrera Un chico y dos artillados Nomás me salí y llegaron Nomás tres de mis muchachos Son los que siguen mis pasos Que menos vienen siguiendo Usted ordena y los tumbamos Les dije no tiene caso Hacer pleito con los guachos Pero al ver que no pasaba Lo mismo que yo esperaba A uno de mis compañeros Tres balazos le pegaban Uno que traía un cincuenta De la acción al darse cuenta En la horqueta de un encino Los puso y muy decidido Empezó a tirarles tiros Y a hacer correr los guachitos Ya me traían de bajada Con el R les tiraba Los boludos palaciados A Culiacán regresaron Cinco horas me corretearon En la sierra de Durango La estoy contando pariente Nomás uno de mi gente Hace falta en la manada Mi nombre no se los digo Nomás sepan que conmigo No la tienen tan pelada Ah, que le pueden mis amigos Por ahí quedó Adiós ¡Mucho gusto! Yo soy siempre De los demorios del cartel de Sinaloa Te saluda Aprieta fuerte Se te presenta Y un abrazo te acomoda Hay que buscar cuál es la bandera que porta Rapidito se ve que está bajo la sombra De un sombrerito que portan como corona En Sanalona Ven a mi bola Y no se asusten si ven rifles y pistolas Hoy nunca andamos Mamparroneando Si la sacamos es porque algo se ha atorado Segundo de arranque no lo niego los muchachos Que no la piensan cuando nos toca enfrentarnos Es el equipo que está a la orden de Dolmayo Como mi chamba Fue de oficina Una brindada de medida preventiva Vidrios oscuros No más de finta Una yuncón que para adentro no se mira Y las tacomas se ven en fila Si llama el jefe flaco rápido se activa Tuve escuelas de los blancos A trabajar ningún chamaco va a enseñarme Desde niño bajaba lanchas A los 16 años ya entraba en la mafia No puedo presumir que sea un veterano Pero he durado gracias a Dios aquí andamos Por mi familia es que yo sigo laborando Buen amigo, modo fino Puede ser mi plática en un canto de lucido Y recuerdo a mis amigos De mi compadre al pedofiro los corridos Si festejamos es porque está merecido El compadre Marcos sabe bien lo que le sigo Porque las buenas se balazan a conmigo Doy mi respeto a todas las líneas Pero el sombrero me pongo todos los días No discrimino ni juzgo a nadie Por los flacos saben que estoy para el cales Siempre los mayos tendrán mi apoyo Y no se olviden soy chefe de los demonios Y no se olviden soy chefe de los demonios ¡Ánimo! Acabamos compadres, compadre López Y los alerones del barranco compadres ¡Salud! Bien acuariado el señor Por eso es el jefe del equipo Como han dado los guerreros A la voz de Chaparrito Porque lo han desconocido En el cárcel de Jalisco Me gustan mucho las armas Y más me gusta escuchar tronarla Ya sea viento por festejo O si hay cuentas para ajustarla La mafia nunca perdona Y la traición con muerte se paga El apoyo tiene al cien Y por don Enzo es respaldado Siempre listos para tofón Los radios siempre andan sonando Armanistas para combate Y el contrabando sigue avanzando De mi rancho no me olvido Donde fui criado y ahí nacido En la tinaja de barca De mi familia jamás me olvido Mis dos esposas que tengo Me dan su amor y su gran cariño Puro cartel de Jalisco Soy cuatro letras Pa' que lo sepan El armamento que traigo Listo, los barres y los cincuentas Los de Resin y Nibis Cuerno de disco y M60 Son Jalisco y Michoacán En los estados que me verán No se metan sin permiso Pues tengo ojos que andan por ahí Soy en la copa serviles Y no se enreden Sin que andar al mar Andrés, por ahí quedamos El corrido El tío Laco Los alegres del barraco Ánimo Aquí sigo en el camino Muy afortunado soy Soy amigo del amigo Y no tengo distinción Con todo siempre me encuentro al millón Muchas cosas que han pasado Pero nunca me he quebrado Sigo al frente con mi gente Y también con mis cuñados Eme gordo y serapí son extrañados Los consejos de mi padre Por siempre los he escuchado Siempre evitan los problemas Y no ser de más confiado Le doy gracias a mi Dios que has regresado Siempre pensando en qué hacer Hay negocios que atender Culiacán es mi terreno Y en el charco me han de ver Me gusta ser responsable en mi deber Me relajo fácilmente Con música de acordeón Félix Mela Félix Mela Félix Mela Paso siempre Escuchando un corridón O también con una bonita canción Compa Charly le agradezco Compa Charly le agradezco El apoyo que me da Adolmayo mis respetos Un ejemplo de humildad Con la empresa Mi firmeza y mi lealtad Eseza Abre 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 Otra vez ya de regreso Y aquí me encuentro de nuevo Las cosas mucho han cambiado A según por lo que veo Cómo anda el rollo chavalos Hay que cargar bien los fierros Limpien bien los R15s Y aceité muy bien los cuernos Me llevaron a la cárcel Fue en el año 2007 Por tener armas militares Importar muchos billetes Me hace falta mucha gente Pero hay dos que extraño mucho Quinto Alfredo Está encerrado por Moreno Estoy de luto Mi respeto pa' los viejos Yo no me hallaba presente Aunque hubo guerra entre ellos De los dos Yo soy pariente Como vida Solo hay una Y ocasiones Hay muy pocas Hay que vivir al momento No sabes cuánto te toca Un perno colgado al hombro Y bajada una pistola Y bajada una pistola Un sacudas que me cuidan En el parque de las lomas Esta junta mi plebada Todos andan bien al tiro Me dicen chapito lomas Y en la cuna soy nacido Y en la cuna soy nacido Quiero que pongan cuidado A lo que dice el corrido Fue lo que aquí se relata Todo ya fue permitido Hombre serio Muy sereno Y de acción Por la manzana y Santiago Se miran las camionetas Ven caminando al muchacho Pa' defenderlo no piensan Lo cuidan por buena pieza En el cartel En la sierra de Durango Los señores ordenaron Para limpiar esa zona Avestro fue encomendado Al lado de su compadre El ondeado De noche también de día Los radios están sonando Checando todos los puntos Checando todos los puntos Los guachos van circulando De todo viene enterado ¿Dónde está el señor? ¡Joni seca! ¡Joni seca! Con música de acordeón Superdelance No falla al disparar Saludo pa' la plebada El chabolo no se raja Aquí andaremos en uno Para cuidar bien la plaza Al orden de los patrones Al millón Cuando cuida su compadre Lo ven por todo el estado Camionetas equipadas Por el ave comandado Como venga Los recibo aquí en Durango Ah, telepresiones por ahí que damos Salud pa' toda la gente Por ahí de Santiago Pobasquiano Dice Delingo de Tijuana me la paso Mucho gusto me presento Y le beso y apodado Soy descendiente de Guadalajara Por cuestiones del destino Nace aquí en el otro lado Le he rifado siempre desde morro Del barrio donde yo soy Por todo soy conocido En broncas también me ha tocado andar De un palazo en la cabeza Querían acabar conmigo Una pistola calibre 40 Es el arma preferida Y la que cargo conmigo La saco es para tirar al viento Calmar alguna bronca Que tenga con enemigos Vámonos primoyes Y también Doria Hay que carle pa' Las Vegas Apostar en los casinos Llegando de allá Nos vamos pa'l cerro En los racers Y en las motos Hasta como nos divertimos Que agüites carna yo que poco tiempo vas a dejar el encierro y te vendrás pa' con nosotros Me retiro porque mi compa Robin me está hablando de Tijuana Es pa' hacer algo en negocio Me la llevo con perfil vago Más a gusto tranquilito Y cuando me hayo tomado Me gusta carlar la música en vivo No más con mis camaradas Mucho gusto Mucho gusto me presento LV Soy apodado Cuatro letras Tiene el cartel Tiene el cartel donde soy grupo Elis para el combate Como el doble Así conocido soy Esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco Con saludo al 0-3 Y respeto pa' su padre Acá por la sierra Seguido se ve un combo Vestido de militar Con los lanzacuetes Mini misis Y cincuento Ni RPG Que no falte Corazzo Corazzo Bien entrenados También Y listos Para el combate ¡Feliz Jalisco! Yo vengo de abajo Nunca se me va a olvidar Porque me necesito Jalisco Desde mi familia Delante Quise sacar Uno tiene que atorarle Somos un equipo Bien organizado Hasta allá peleamos En cuatro estados Aquí en Guanajuato Ahorita me toca andar Después me voy Para otro lado Me gusta enfiestarme También las armas Y los alegres Tocando Soy el doble Y brindo por mi chocón Ese señor De los gallos Tocando Tocando ¡Feliz Jalisco! ¡Feliz Jalisco! ¡Feliz Jalisco! ¡Feliz Jalisco! Saludos Vamos a hablar de Don Mayo Y para empezar No me voy a quitar El sombrero puesto Me voy a dejar Experiencia hay Es bueno Pa' chambear La M y la Z No suelen fallar Para presentar Yo no puedo ni hablar Ismael Zambana Se hace llamar Arrímense al árbol Con sombra Un álamo grande Lo veía reír De una cuna humilde Lo vieron salir Si se ve ranchero No hablar ni decir Ni asuman Que no puede sobresalir Las metas que Dios Se las pudo cumplir Porque todos ya saben Quien manda aquí Sobresalió el ganadero Y no ha habido toro Que no he de domar Unos dan batalla Pero yo doy más Ha habido problemas Pero hay que pensar La forma en que le llegaría Al animal Depende el meca Te que voy a usar Que hacia un flanco gordo Me va a respaldar Echale, compa, Chuy Lope Y los mares del barranco Arriba, Culecaple ¡Adiós! 50 años y contando Se preguntarán Se preguntarán Cuánto más va a mandar Pero ya saben Ya saben quién es Si piden cuartitos Los abran también Si la balbinita Se oye que pidió Seguro es porque El viejo ya se ambientó Si los intocables Vienen a tocar Es porque Que don Mayo Se va a pesejar Aquí no somos de guerra Y nos enfocamos Solo en trabajar Pero los que buscan Suelen encontrar Tengo mucha gente Por si hay que brincar En la empresa Ninguna pieza chica hay Cuida a Nado el Mayo Y el hoy va a cuidar Rifar la mayiza En todo Culiacán Ánimo plebe Chuy López Y los aler del barranco ¡Ay no más viejón! Y porque hoy pasará algo maravilloso Mi compa Rubén Mucho he pasado Y no olvido de cosas malas y buenas Que me han marcado Hubo de todo Cuando abajo me encontré Y aunque he cambiado Mi distintivo siempre ha sido la humildad Mi mayor rasgo No me preocupa Si han frijoles o caviar Oye el bocado Nací sin nada y nada Me voy a llevar En lo que traigo Suenan dos letras Dos consonantes que son quienes clave dan Y soy de guerra Tengo principios que mi padre me inculcó Y soy cuatro letras Soy doble R por si quieren preguntar Es la respuesta No me preocupa si no nace y me hospedean O duermo en cuevas Si en un Ferrari o en Lampo Me ven pasear O aquí en la sierra Es lo que soy Es mi verdad Entiendo que el talento me brinda un lugar En esta empresa Risas bonitas me ha brindado protección En tantas vueltas Y a mi muchacho debo sus vidas cuidar Esa es mi meta Soy doble R y aunque bastante logre No despego los pies de la tierra Y porque se cambina lento Pero con toda la fuerza del mundo Mi compa Estos son Corridos vegetarios Parientes Eso Mi rifle a un lado No lo despego Y la globa en la cintura Por donde ardo Atrás de mi un copo Y de varias trocas duras Y varios soldados En este grupo Que mucho se hace sonar Está en el manero No me preocupa Si el traje de Luis Vuitton O camuflajeado Agradecido Cuando me eché con el tres Estoy entrado Esta es mi vida Si me preguntan por qué fue que me enrolé Fue por mi familia Bastantes años Me ha costado el tener Lo que quería A mis amigos A mi gente Mis muchachos Que me cuidan No me preocupa Si celebro con champán O con cervecita Y si preguntan Que tengo que festejar Es que aún hay vida Casi nada viejo Ánimo compagión El grupo elite Presente está Por Guanajuato Artillados Marcharán En pie de guerra Para don Mencho Y a sus hijos La lealtad Será eterna Que los cincuentas Cuernos y RPGs Están que tientan Con una alerta Basta para que se active Quitando fuerte Puro cuatro letras Ánimo compa Por aquí nuestro buen amigo Elión y su gente Y los salarios del barranco viejo La banda la matona Dicen que soy muy violento La verdad pa' que les miento Me enciendo en caliente Si me respetan respeto Si no para que les cuento Les doy muerte Si señor soy michoacano Y a ella le vengo chingando De hace mucho tiempo Soy un hombre de trabajo De palabra y no me rango Yo soy Bencho Soy aquel que le pelea al gobierno Y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente Peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazo Se gana el respeto Y que salga ese acordeón Con papá Puro saber de lo barranco Oiga Ya les dejé demostrado No ocupo ni mencionarlo Les pegué una recién Ahora tiemblan los soldados Cuando miran mi comando Ni se acercan Me gusta pelear los gallos Las carreras de caballos Música de viento Traigo un equipón armado Calibres 50, cohetes y antiaéreos Soy aquel que le pelea al gobierno Y que me sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente Peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazo Se gana el respeto Soy aquel señor de Michoacán Me apodan el Mencho Ya lo parecen Ya lo parecen Ya lo parecen Ándale pues Por ahí quedamos Norteño Push Y los salen al barranco Soy Mencho Ándale pues Música de viento Nació pobre y no es delito, el compalaco lo dijo, que le tocó batallar. Hacían nacidos los grandes, la necesidad y el hambre te hacen salirle a buscar. Aquel tiempo y esa historia, el que no arriesga no logra salir del hoyo en que está. Pa' poder tener billetes, hay que ser inteligente y saber bien trabajar. 70 años en la cárcel, el señor iba a pagarles al gobierno federal. Por delitos cometidos, el dinero es buen amigo, un año duro no va. Por si la traición se asoma, eso el señor no perdona, 50 armados no más. Son los que cuidan mi espalda, con pecheras y armas largas para mi por seguridad. Un saludo a mis amigos, dos esposas y mis hijos, y hermanos que andan por ahí. También mi rancho querido, de ti yo nunca me olvido, latinaja Michoacán. Nos apodan los guerreros, y las armas van primero, por si se ofrece pelear. Siempre muy fieles al cartel, gracias le doy por mi parte al señor de Michoacán. Adiós. 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 El goto más enocón, Gilberton, Gilberton. Un goto muy enocón, ¡ya se fue, Gilberton! El goto más enocón, né野àn, Gilberton. Un goto muy enocón, Trib Reti Roque. ¡Andilique! 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 Música Porque se habrá ido, si ya era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba, me ha dejado herido Música Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación De amor la recuerdo, sufre el corazón Música Llegará la tarde, y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Música Porque se habrá ido, si ya era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba, me dejó dormido Nació pobre y no es delito Música El compa Laco lo dijo, que le tocó batallar Música Así han nacido los grandes La necesidad y el hambre, te hacen salirle a buscar Música Aquel tiempo ya es historia El que no arriesga, no logra Salir del hoyo en que está Música Pa' poder tener billetes Hay que ser inteligente Y saber bien trabajar Música 70 años en la cárcel El señor iba a pagarles al gobierno federal Música Por delitos cometidos El dinero es buen amigo Un año duro no más Música Por si la traición se asoma Eso el señor no perdona 50 armados no más Son los que cuidan mi espalda Con pecheras y armas largas Pa' mejor seguridad Música Un saludo a mis amigos Dos esposas y mis hijos Y hermanos que andan por ahí También mi rancho querido De ti yo nunca me olvido Latinaja Michoacán Música Nos apodan los guerreros Y las armas van primero Por si se ofrece pelear Música Siempre muy fieles al cartel Gracias le doy por mi parte Al señor de Michoacán Música Yo soy el doble R Para que vayan sabiendo Para que vayan sabiendo Del cartel de Jalisco Soy gente del señor Mencho Tomando a mis muchachos Pa' cualquier tipo de evento Los traigo bien armados Y es el grupo Elil por cierto Música Cuatro letras marcadas Se miran en las pecheras Llenas de cargadores Y enredadas carrilleras El monstruos y blindadas Andamos por carreteras Eso es para que sepan Que somos gente de guerra Música Quisieron acabarme hace poco Lo del gobierno Sin dar chance de nada Llegaron echando pleito Pero aquí se toparon Con gente que no es de miedo Seis horas de balazos Y se libres resistieron Música Se estremece a la tierra Por tantas explosiones Bombazos desde el aire Les aventaban mis drones Las rápidas corrían Porque iban balaseadas Y también los boludos Hubo se vea que tiraban Música Que soy el sucesor Aquí no anden mintiendo Lealtad es lo que sobra Y respeto al señor Mencho Soy bravo y soy de guerra Nada más es lo que es Estamos siempre firmes Con el uno, el dos y el tres La empresa viene unida Así tiene que estar Son más de diez mil rifles Cuidando al de Michoacán Yo soy el doble R Me vine a presentar Y un puro cuatro letras No se les vaya a olvidar No se las va a vivir, ni haber Se no se me está Yo soy el doble R Yo soy el doble R Yo soy el doble R Que salen mía Yo soy el doble R Acripta se sabe que el demane Al cien yo me encuentro, hago bien mi labor Y bien cuidadito tengo a Villa Unión Gracias a los jefes por esa confianza Estoy bien al tiro con toda la raza Durango la tierra donde yo nací Cosas del destino ando por aquí Concordia de niño me miro crecer Junto con mi hermano al negocio le entré Me metí a la mafia de lleno al cartel Talento pa'l jale yo vine a tener Quisieron matarme en 2016 De una emboscada yo me les pelé Saludo a mi hermano que está prisionero Jamás se me olvidan todos tus consejos Seguimos la línea y jalamos parejo Estamos pendientes para tu regreso Yo no pierdo el piso, no soy presumido Me gusta ayudar a quien me lo ha pedido Tengo un contador apuntando mis cuentas Porque en mi negocio no se acepta el merman No todo es trabajo, también me relajo Al ver mi ganado como hombre de campo Son ochenta hombres que cuidan mi cuero Soy el diecisiete clave que me dieron Yo no pierdo el piso, no se aceptan mi cuero Tiros de cuerno y dos veintitrés, un día en la tarde dieron con él Agarrar su arma no lo dejaron, y por la espalda cayó el venado El compa Lupe se fue con él Muy enojada anda la gente, es por la muerte de este pariente De lo del chulo, era encargado, por los menores, muy estimado También al chapo le hacía mandados Le decían mucho que se cuidaran, pero nunca se la maliciaban No soy de pleitos, no debo nada, aunque tengo mucha gente armada Solo esperaron que lo dejaran Siempre contento y una sonrisa Yo soy alegre, David decía, cuando tomaba se amanecía Pino y cerveza, que esto si es vida Fue muy amigo de los artistas Radios, teléfonos, satelitales, ya no se escucha, hará más mi clave Niño con barba y al lagartijo, y al compa Armando Cuiden mis hijos, a familiares y a mis amigos Muchas cosas se quedan pendientes Ahí las irá arreglando mi gente Mi compa Cholo quedó encerrado No hubo más tiempo para sacarlo Yo fui David de apodo el venado De Linguda Tijuana me la paso, mucho gusto me presento Y le beso y apodado Soy descendiente de Guadalajara Por cuestiones del destino Nací aquí en el otro lado Me la he rifado siempre desde morro Del barrio donde yo soy Por todo soy conocido En broncas también me ha tocado andar De un balazo en la cabeza Querían acabar conmigo Una pistola calibre 40 Es el arma preferida Y la que cargo conmigo Si la saco es para tirar al viento O calmar alguna bronca Que tenga con enemigos Vámonos primoyes Y también Dorian Hay que caerle pa' Las Vegas A apostar en los casinos Llegando de allá Nos vamos pa'l cerro En los racers y en las motos A como nos divertimos No te agüites carnal Joe Que en poco tiempo Vas a dejar el encierro Y te vendrás pa' con nosotros Me retiro porque mi compa Robil Me está hablando de Tijuana Es pa' hacer un buen negocio Siempre me la llevo Con perfil bajo Más a gusto tranquilito Y cuando me hayo tomado Me gusta jalar la música en vivo No más con mis camaradas Porque el evento es privado Se me fue un amigo casi hermano A mi compita Perico Muy joven me lo mataron No creas que me olvido De esas hazañas En las que anduvimos juntos En mi mente se quedaron Andamos chambeando De día y de noche Con la suerte hacemos ver Y mientras nos deja el estado Delinguda a Tijuana Me la paso Mucho gusto me presento Y le beso ya podado Se me pasa el tiempo Hoy vivo de recuerdos Esperando el día Poder regresar Aquella casita En donde nos criamos Era muy feliz Con todos mis hermanos Y con mis papás Vas viviendo al día Y sacando las cuentas La mitad del mes Es pa' pagar la renta Creen que estoy viviendo El sueño americano Eso es lo que piensan Todos mis paisanos No es fácil acá Sacando la vuelta A la migración Pa' llegar a tiempo Allá con el patrón Aunque yo esté libre Me siento encerrado No me queda de otra Que seguir aferrado En esta nación Mucha gente buena Me sigue esperando A que me regrese Y no tengo pa' cuando No quiero llegar Con las manos vacías Yo les prometí Que me superaría Y eso voy a hacer No voy a olvidar Esas buenas costumbres Solo el que está acá Sabe lo que se sufre Me gusta vestirme De bota y sombrero Si ando de ese modo Me siento en mi pueblo Y no he de cambiar Como quiera hay suerte Ya estamos centrados Que del riesgo al gane No más hay un paso Échenle mi gente Somos mexicanos En lo que se pueda Hay que darnos la mano Como debe de ser A gusto yo me voy Me la paso Y así en la ciudad O el rancho Me gusta gozar la vida Entre cerros y barrancos La presa donde crecí Y yo por nada la cambio Me gusta verdear la sierra Y pasear por sus veredas Muchos secretos guardaron Que esconden cerros y breñas Porque mucho he trabajado Y hasta he dormido en las cuevas Presidio de Mazatlán Así lo dice un corrido ¿Cómo lo voy a olvidar? Cuando me encontré cautivo Y le doy gracias a Dios Y aquí seguimos al tiro Algo ya De Don Chapo y de Don Mayo Es la escuela que he seguido Y agradezco la amistad Y mi respeto les brindo Por ser personas muy nobles Y también muy decididos No soy hombre de violencia Me gusta usar la cabeza Pero traigo a mis muchachos Están pa' lo que se ofrezca Hay pintos y hay civiles Bien listos pa' mi defensa Seguimos y no paramos Continuamos trabajando De abajo me voy pa' arriba Llegando bien mis encargos Por varios soy conocido El de la presa mentado El de la presa mentado Al cien yo me encuentro Hago bien mi labor Y bien cuidadito Tengo a Villa Unión Gracias a los jefes Por esa confianza Estoy bien al tiro Con toda la raza Durango la tierra Donde yo nací Cosas del destino Ando por aquí Concordia de niño Me miro a crecer Junto con mi hermano Al negocio le entré Me metí a la mafia De lleno al cartel Talento pa'l jale Yo vine a tener Quisieron matarme en 2016 De una emboscada Yo me les peleé Saludos pa' toda la raza Fleves Arriba Buñunión Y Concordia Sinaloa Ánimo Fleves Saludo a mi hermano Que está prisionero Jamás se me olvidan Todos tus consejos Seguimos la línea Y jalamos parejo Estamos pendientes Para tu regreso Yo no pierdo el piso No soy presumido Me gusta ayudar A quien me lo ha pedido Tengo un contador Apuntando mis cuentas Porque en mi negocio No se acepta el merma No todo es trabajo También me relajo Al ver mi ganado Como hombre de campo Son ochenta hombres Que cuidan mi cuero Soy el diecisiete Clave que me dieron Altyazı M.K. S.O.S. Levante Pan Que yo fui culpable de todo el dolor Y que con tus besos diste el corazón Que soy despiadado y que no tengo un alma Te puse en aviso no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Niña ves no te mentí Dice si aseguras que yo soy tu amor Y no comprendiste nuestra relación Y yo tomaste en serio mientras yo jugaba Te dejé bien claro no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí que mi cariño no esperaras Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Y yo te advertí mi amor, no te enamorarás Y yo te advertí que en el amor no se jugaba Niña ves no te mentí Niña ves no te mentí Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire, ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.